Mujer, Mujer Un hombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz y el alma me entregando tu amor Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar Me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar Ya no me hagas suspirar, mirar que te adoro sin cesar Tú me has robado la paz y el corazón Ya no me hagas suspirar, mirar que te amo y te adoro sin cesar Ahí quedamos